¡Qué chupiraditos! Bienvenidos a un nuevo videoblog con Nat Rowplay. Ok, para el videoblog del día de hoy tengo algo que decir antes de comenzar. Y es algo que la verdad hasta la fecha, hasta ahorita, hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo porque yo nunca creí poder lograr todo lo que estoy logrando ahorita. Como por ejemplo conocer a los gamers más famosos de toda la TAM, como por ejemplo Mariana, Rivers, Juan, Ari, Barca, Alana, ¿saben? Muchos, muchos y muchos más. Y si alguien hace dos años me hubiera dicho, es que tú vas a lograr todo esto y algún día vas a tener un meet and greet y vas a llegar a tener mucha comunidad, yo no lo creería. Pero el día de hoy estoy en shock. Porque el día de hoy es mi meet and greet en el Liverpool Gaming Fest. Y la verdad es que estoy choqueante, estoy emocionada, estoy feliz, estoy angustiada porque no sé qué tal. ¿Qué tal si nada más va cinco personas? Bueno, son cinco personas que me aman. Y si no va nadie, coman caca. Y la verdad es que nada de esto lo estuviera logrando si no fuera por ustedes. Porque ustedes siempre están ahí para compartir mis videos, para darles like, para comentar. Y me apoyan en todo y absolutamente todo, 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 todo lo que subo y les agradezco bastante. Los raro mucho y nada de esto sería posible sin ustedes. Ahora sí, sin más que decir que comienza el desmadre. Bueno, mis natitos, ya nos arreglamos y ya sí quedamos. Y sí, hay talco en el suelo porque obviamente no puedo echar el talco así como tal en la pata porque está con abierto. Dios, y ahí está el talco. Pero vean cómo me quedó el outfit, quedó bien. Y con la bolsita, guapa la muchacha. Ahora sí, es momento de irnos porque ya es hora. Porque si no, llegamos tarde. Mis natitos, ya llegué. Fui en Vía Crucis para poder llegar porque hay un chihuahueño de tráfico. Como no tienen idea. Entonces ya llegamos y vamos al meet and greet. Llegamos 20 minutos tarde, pero llegamos, que es lo que importa. Mis natitos, ya llegamos al meet and greet. Y ahorita les voy a grabar un poquito de lo que vayamos haciendo y de las actividades que vayamos haciendo. Perdón, estoy nerviosa. Mis natitos, hemos acabado el meet and greet. meet and greet y yo la verdad es que estoy sorprendida. Sí vinieron bastantes natitos a pedirme besos en el chiquis triquis. Y había mini natitos. Estoy más sorprendida de eso. Ahora adelante voy a cuidar las palabras. Ahora voy a usar palabras de caricaturas. Hijo de eso, vete a más. Ay, parece que se me metió el chamuco, miren. Pero bueno, minatitos, ahorita voy a ir a comer. Bueno, vamos a ir a comer algo. Y después de eso, vamos a hacer un mini tour de todo el evento. Y nos vamos a nuestra casita porque mañana tenemos experiencias. Y el domingo tenemos dinámicas. Así que vamos a comer. Porque tengo hambre. Me quiero comer el micrófono. Parece una dona. Gracias a ti. Me acaban de pedir autógrafo. Soy famosa. Yo les dije que iba a hacer nada más un tour del evento. Pero llegó el momento difícil. El momento de donde mi cartera llorará. Porque estamos en la tiendita en donde, miren, ahí hay unos play. Ahí hay un guapo. ¿Este no está a la venta? ¿O sí está a la venta? ¿Qué? ¿Tú estás a la venta? No. No está a la venta. Pero si estuviera a la venta, sí lo compraría. Y acá tenemos algunas cosillas de comprar. Hijo de su madre, güey. Perdónme la palabrota, pero es que, miren esto. Hay funcos y muchas cosas. La verdad, no sé si comprar. Compraré algo. Sí, que mi bolsillo arda. No, no es cierto. Estoy pobre ahorita. Pero, me gusta ver. Miren esto. Es un lago de Pouser. Y hay más allá abajo y son de Mario. Y acá hay de Minecraft. Que yo quiero este zorrito, miren. Para decir, ya no eres una zarrata. Almer. Y, no sé, gente. Estoy alucinada aquí en esta tienda. Sigamos con el tour. En esos momentos están entrevistando al Natito Mayor. Aquí siendo su fan número uno. ¡Soy tu fan! No se escucha ni madres, pero... Dice, amo a Nat Roble. La amo mucho. Y no cambiaría a ella por nadie del mundo. A menos de que sea Vanessa. O la pelinogra. Digo, pelinegra o la pelirroja, eh. Lo dijo él. No lo dije yo, gente. ¿Ya vieron cómo si uno cambia? No, hombre. A veces los sueños se hacen realidad. Lo acaba de decir. No, se hace la digna. Se va. ¡Suscríbete! ¡Me encontré con la bella! ¡Campren, compren, compren, compren! Me encontré con la bella Frida Arellano. Le quedó chiquitita. ¡Hola, amiga! ¡Literal, estás bien chiquita! ¡Hola, pulga aventurera! ¡Loco es esa! Me grabo en la sin... ¡Adiós, amiga! O sea, miren, estoy grabando a la altura de mi hombro. Siempre un placer ser aquí refugiada. ¡Es mi pulga aventurera! ¡Consíganse la suya! ¡Adiós, mamá! ¡Mamá, salí en la tele! Mis gatitos, hemos acabado con el día uno del Gaming Fest. Y la hermosa Frida, adivinen qué me regaló. Me trajo... Un queso Oaxaca. Queso Oaxaca de Oaxaca. Un queso Oaxaca de Oaxaca. Porque hay Oaxaca que vengan acá y no es de Oaxaca. Pero es Oaxaca. Y me trajo también pan de Oaxaca. Bien linda. Entonces, nada, mis gatitos. Vamos a cenar. Les grabo. Pero no le digan queso Oaxaca en frente a un oaxaqueño porque se enoja. Yo sé es que sí. Así que vamos a ir a cenar, mis gatitos. Y ahorita les grabo que vamos a cenar. Y acabamos por el día uno. ¿Verdad, mi amor? Oh, yeah. Oh, yeah. Oigan, bueno, al final del día venimos a comer a Fogo de Shao. Es un restaurante de cortes. Y la verdad es que está muy rico. Y el gatito mayor... Miren, 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 miren. Excelente servicio, mi vida. Mirenlo. Soy mesero del Fogo de Shao. Miren, le dije, tráeme algo dulce, pero salado. Algo rico. Y me trajo esto. O sea, me trajo piña. El otro no sé qué sea. Este es, creo, jamón. Este es serrano, creo. Y la otra es manzana. Este hombre me conoce. Ahorita les doy la degustación. Miren, natitos. Ahorita voy a comer esto. Pero en lo que como están rebanando ahí, lo que es... Oigan, están haciendo el corte y vean... Uy, qué sabroso. Chavocho. Oigan, el gatito mayor me puso... Esa jalea dice que él es, pero se ve más como gelatina. No sé ustedes. Déjenmelo en los comentarios. ¿Saben a qué se ve? Parece a la... A la babosa de Gary. Caracol. Este te va a oírse que era reír. Tengo mucha imaginación. Les voy a probar y les voy a decir qué tal está. Para empezar, ¿cómo se come la costilla? ¿Cómo se come la costilla? Ah, si la agarras y nada más. Ok, ok. ¿Así se ve? Se ve suculento. O sea, la vez se ve suculento. Está muy fuerte esa jalea. Está muy rica. Ok, jalea de Gary, 10 de 10. Oigan, el gatito mayor me pidió un creme bolet. Uy, fue un fact de mi vida. Nunca he probado un creme bolet. Sí, yo vivo debajo de un puente, debajo de una cueva. Entonces, es la primera vez que voy a probar esto. Lucas, muy rico, ¿eh? A ver. Ok, se parece flan. O sea, de primera instancia, parece flan. Así que... Ok, se ve muy bien. Ya es el día 2 del gaming fest y ya me arreglé. Miren, me dice ondulaciones del día de hoy. Es algo muy raro volverme a hacer ondulaciones después de mucho, mucho tiempo. Pero así se me ve la cara. Y yo digo que está súper bien. Y ahorita les muestro el outfit del día 2. Así quedó el outfit final, mi notitud. Vean, me puse estos nuevos covers que me llegaron. Y yo siento que queda, pues, bastante bien. Me siento tipo Monster High. Este me lo voy a cambiar por ese pantalón. Pero va a ser nada más hasta la pasarela. Porque hoy toca pasarela. Y pues bueno, el día 2 del gaming fest va a ser de experiencia. Porque el día de hoy vamos a hacer pasarela, como lo acabo de decir hace un momento. Y vamos a hacer alguna que otras cosas ahí con nuestros amigos. Y en los stands vamos a participar. Sí o sí. Ya llegamos mis natitos justamente a tiempo. Este... Hay que correrle porque ya empieza la pasarela. Uy, sí. Que sigamos al natito, dice. Este... Tenemos que correrle. Porque... Pues bueno. Llegamos. Y a modelar se ha dicho. O sea, tiene mucho tiempo que no lo hago, entonces... ¿El año pasado? Pues sí, hace un año. Es hora y es momento de... Regresar a las andadas, natitos. Mis natitos, voy a posar como Sara. Posa como Sara. Posa como Sara. Posa como Sara. Me están viendo raro. ¿Qué opinas, Rocco? ¿Qué opinas de las poses como Sara? Están muy padres. Posa como Sara. Posa como Sara. Vamos con nuestro siguiente invitada. Ella es Natura Unclay. ¡Fuerte el aplauso, por favor! Estrever y creador al contenido de videojuegos. Mis natitos, me acabo de encontrar a Peter Languila, alias Stenderman. ¿Algo que quieras decir? No. Es un nombre de pocas palabras. Exacto. Vamos a comer ya, miren. Me pedí, bueno, el natito mayor fue por un burrito. Ahí está, ahí está el guapo. A ver, pruébalo y califícalo. Que lo pruebe y califícalo. Vamos a probar y calificar esto, espera. Así no me veo. O sea, sí me veo, pero ahí está. No, espérate. Mi tripié no sirve, espérense. No sirve. No sirve. Ahí está, ya sirve. ¿Con quién? Es el chat del trabajo. ¡Cállate, ángelo! ¿Ale, quería revisar el WhatsApp? Ah, perdón. Tóxica. No soy tóxica. Soy cuidadosa. De lo mío. Y gracias por decirme tripié. Mira, está choco. Mira, el tripié está choco. Ya. A ver, vamos a probar esto. Como diría, el J. Suena medio curioso. Pero le doy un 7. Y la hamburguesa de 10. ¿Cuál es la mantequilla? Está muy bueno. 8. ¿Cuál es la mantequilla? No. ¡Cuál es la mantequilla! Mis natitos, ayer yo me quedé con ganas de montarme en la bici y de hacer cardio, porque hice cardio una noche, pero no ese cardio, entonces ahorita voy a hacer ese cardio. Me van a explicar cómo está el show de esta dinámica, así que por favor, no todo suyo. Es muy sencillo, hay una pila que tienes que llenar el poder, la energía de LTH, pedaleando, tienes 30 segundos, es el tiempo como que por default, es el tiempo para los NPCs, si lo haces en más tiempo, algo mal está ahí, si lo haces en menos tiempo, pues eres toda una atleta olímpica. 30 segundos, tienes que llenar el 100% de la pila, ¿sale? Ok, entonces ¿te pedaleo? ¿Me pusieron el cronómetro? El cronómetro tiene 30 segundos, una, dos, tres. ¡Gracias! Dale, 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 dale. ¡Ay, no! Me gustaba más el cardio de anoche. ¡Corre el tiempo, corre el tiempo! Tiene 30 segundos para llenar el 100%, va bien lenta. ¡No, no puedo! ¡Va bien lenta! ¡Va, vete con piernas! ¡Vetele, vetele, 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 llevas a la mitad, llevas a la mitad, 50%. ¿Cómo tomate se está muriendo? ¡Te quedan 7 segundos! ¡6, 5, 4, 3, 2, enana! ¡Acaba, acaba! ¡Ya, 30! ¡Acaba, acaba! ¡Acaba, acaba! ¡Te quedaba 20%, te quedaba 20%. ¡Yo puedo, yo puedo! ¡Acaba! Tal vez en 50. ¡90! ¡3, 2, 1! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, Dios mío! Mis natitos, ustedes saben que yo tengo una camioneta en mi casa. ¿Pero qué pasaría si yo llegara con una nueva camioneta? Pongámosla a prueba, diría nuestro buen amigo Jimmy. Me voy a meter y lo que voy a hacer es arrancar e irme a la chingada. No es cierto, no es cierto. Mami, si ves esto, no voy a llevar ningún auto a la casa. No cabe. Pero, te voy a decir que este auto está genial. Pero bueno, miraditos, es momento de ir al día número 3 del Gaming Fest. Así que nos vemos. El día de mañana tenemos una sección de preguntas y respuestas. Así que estoy muy nerviosa y les pondré a continuación qué fue lo que dije. ¿Qué fue lo que dije? Espero no haber dicho nada malo porque si no me fusilan. Pero bueno, ¡vamos al día 3 del Gaming Fest! Ya es un nuevo día, ya es un nuevo amanecer, ya es una nueva vida. Día 3 del Liverpool Gaming Fest. Ya estoy lista, miren natitos. Me peiné ahora con media colita de caballo, ondulación y toda rojo. Ok, top rojo, pantalón y botas de Brad y una alienígena. Morido. Vean eso. O sea, es que yo siento que se ven, pero potentes, hermano. Ya llegamos al día 3 y último día. Mi amor, ¿cómo te sientes? Bien, siento que lo vamos a lograr. ¡Sí! Este, ahorita estoy nerviosa porque no quiero que me pregunten cosas. Está nerviuda. No quiero que me pregunten cosas que no sepa responder. De sexo, porque tú no sabes, porque eres una santa. Soy la Virgen María. Ayaja. Me gusta mucho estar aquí porque me divierto en todas las dinámicas y experiencias que hay. Entonces, eso es lo que vale. Eso es parte de nuestra carrera, de ser creadores de contenido y venir a un evento presencial. Muchas veces, como dice Nat, es un viacruces, porque muchos venimos desde lados, muy lejos de la ciudad. Y estar aquí con ustedes y compartir un espacio, obviamente, para nosotros es muy divertido. No iba a querer ver mami ahí toda, diciendo pura leperada, ¿no? Y al final del día conseguí, creo que era en otra plataforma que ahorita ya no existe. Conseguí muchos viewers. Y la mayoría me siguió a Twitch, que es para donde yo transmito. Y poco a poco creo que le he estado echando más ganas a todo lo que es la creación de contenido para lograr mi meta. Y, pues, real, no sería nada de esto posible si no hubiera sido por el apoyo y la constancia de mi madre de estar ahí atrás de mí de que, hazlo, hazlo, es que tienes todo. Es como de que, tú puedes. Y por eso estoy aquí, ahora, en el pop stage de Liverpool y en mi Facebook. Ay, qué bonita historia. Y sobre todo, todo el mundo se sorprende porque dicen, ¿cómo? Creadora de contenido y no sufres de hate, ¿cómo? Eh, afortunadamente, mi humor es tanto como familiar, tanto amoroso, tanto Family Really, tanto... O sea, abarca muchas cosas, muchas. Y hasta ahorita que yo me acuerde, nada más he recibido a lo mucho, creo que cinco comentarios de las cringe. Y ya. Pero de ahí en fuera, los demás comentarios, yo no me los tomo como hate. O sea, yo soy, mira, yo soy una persona muy flaca. No tan flaca, pero soy flaquita. Ja, 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 ja. Y yo a eso me lo tomo como humor. O sea, digo, no pues, o sea, estamos muy sentados juntos, así, ¿no? Y digo, háganse porque no quepo ni... Mi booty no cabe. O sea, yo no que no tengo. O sea, yo todo me lo tomo como humor y eso a la gente, eh, le gusta. ¿Cómo es el relojante? Y también, para que me identifiquen y identifiquen las personas que han estado hecho bien, ¿cómo es? Mis natitos, ha llegado la hora de la comida y vamos a comer muy sanamente. Vean esto, se ve sabroso. A ver, déjenlo de estapo para que se les antoje. Vean esto, es el aderezo, queso, lechuga y eso no sé qué sea. Creo que es almendra, arándanos. ¡RICO! Mis natitos, estaba aquí viendo y de pronto vi que decía ahí Samarripa. Si ustedes tienen cultura general, sabrán que Monster Inc. Samarripa, salió de Monster Inc. ¿Y tú? ¡Samarripa! ¡No lo conoces! ¡No conoces a Samarripa! ¡Samarripa! Es, es, eh, la que más ama más rica. ¡No! ¡Samarripa! ¡Ja, ja, ja, ja! Ha llegado el momento del reto. Ha llegado el momento de darnos, aunque sea, una vuelta con el traje de Puerquito en el evento. A ver qué pasa. ¡Hola! ¡Hola! Me espanté. Sentí que me estaba agarrando el chiquis triquis. ¡Sí, claro! Me espanté. Sentí que me estaba agarrando el chiquis triquis. ¡Sigamos! Justamente allá. ¡Allá! 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 ¡Y no me ha salido nada! ¡Sigamos! El chiste del día de hoy es encontrar un Just Dance porque quiero bailar Just Dance vestida de Puerquito. Entonces, Naty Cerda buscando Just Dance. ¡I was, babe! ¡What to be, baby! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Quiero, Juan, ahora aquí en las gradas que se escuchen las borras, los zapatos, los grandes jugadores. ¡Ay, qué bonita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me dijeron bonita! ¡Oye, oye, Naty! Te reto a que te pongas ahí en medio y bailes. ¡Te reto a que te pares ahí en medio y bailes! ¡Falé! ¡No, no! ¡Que te gusta el libro, kleine! ¡Me encanta! ¡Que cabrón es tu favorito! ¡Eh, ja, ja, ja! ¡Que cabrón es tu favorito!? ¡eh, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡No, men! ¡Es que antrox! ¡Altrox, antrox, antrox! ¡OK! ¿Que línea eres? eres ADC de supor? ¡Suport! ¡Suport! ¡Suport me parece bastante bien! Porque sabes quién nos está soportando Precisamente la tristana ¡No! El reto es que vayas y les digas Si es de la radio ¿Qué preguntas? ¡Ali! ¡Ay no, que po! ¡Estoy muy gordita! ¡Hola! ¡Ali! ¿Aquí qué hacen? Hola amigos Somos una radio que se llama Match Está en la Ciudad de México en el 99.3 Pero estamos en nueve ciudades de la República Mexicana Querétaro, León, Puebla, Morelia Vallarta, Culiacán, Guadalajara Y Ciudad de México Y tenemos una aplicación que se llama iHeart Radio La pueden descargar gratis Y aquí pueden escuchar toda la cadena Match Además de increíbles estaciones de radio De alrededor del mundo ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Estoy bien padre! ¿Qué dicen atitos? ¿Nos ponemos a escucharla mientras hacemos stream? ¡Sí! Bienvenida a la cabina de Match ¿Qué te parece? Muchas gracias La verdad es que está muy padre La bola de disco Me encanta Aquí para bailar tipo Michael Jackson ¿Cómo va la canción de Michael Jackson? Desde antes No me acuerdo cómo va Pero va así Está muy padre Está muy linda Y muy armonizante Increíble Qué bueno que vinieron aquí a conocer cómo una radio transmite en un evento como este ¿Qué les ha parecido el Gaming Fest? La verdad es que está muy padre Y aquí no se escucha nada de ruido de afuera Está muy bien sonorizado Eso es la magia Tiene que ser un 360 Que como dices cuide el audio para la transmisión que escuchan en FM La gente que está viendo los contenidos en redes sociales Pero también que nos funcione como un lugar para crear contenido como estos momentos Entonces es todo en uno amigos Y pues ya se les ha dado el video titulo Escuchen Match en 99.3 Sigamos en el Gaming Fest Muchas gracias por dejarme entrar aquí con mis tremendas pompis Jajajaja Conectense en casa amigos Conectense Vale, sigamos Ahora me acabo de infiltrar en beat Vamos a jugar ¿Eso es Street Fighter? Sí, eso es Street Fighter ¡Ay, lo tené! Vamos a jugar Una naty cerda jugando Street Fighter Eso nunca lo van a ver dos veces en la vida Así que disfruten la siguiente toma Esa es Chuli ¿Puede ser Chuli versus Chuli? Ay, sí Dios mío Te soy sincera Hace mucho tiempo no juego esto ¡Ve! Nooo Me acabas de meter toda mi puerca madre a ver va me pongo a Chun-Li a Chun-Li es un Chun-Li va a la revancha tiene mucho tiempo que lo juego en estos controles ya sé, ya sé, está cayó no, no, no Dios eso es tan humillante siendo gamer Dios no eso fue humillante no, para nada pero es que yo soy OG, yo juego desde que tú todavía ni nacías y yo ya jugaba no, desde que salió sí, sí tiene un buen punto pero eso fue justo fue justo acepto la derrota me voy a morir allá afuera es un pulpo un juego es una calaca tílica y flaca como yo una princesa deserebrada como yo un pulpo sí es un pulpo creo parece otra cosa pero no voy a decirlo porque hay niños presentes una copa de victoria porque yo ya gané en esta vida con tenerlos a ustedes como comunidad un huevo como los que le faltó a tu ex natitos como toda natisarda ya tiene hambre y saben que le gusta la natisarda le gustan las pizos está sabroso ven el piso ven el piso es una pizza y si me como el piso natitos yo no sabía que en el gaming fest había portales a minecraft me voy a teletransportar a un portal a minecraft se teletransportó el primero música de elevador por favor editor ya ahora sí momento de teletransportación natitos como que me siento en peligro siento que alguien me quiere como que cazar chuleta tosita ayuda gente no me está dando el asentado principal ahhh 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 Del 1 al 10, ¿cuánto le das a mi traje? Un 10. ¿Cuánto? Un 10. ¿Le das un 10? ¿Y a mis pompis? Un 10. También un 10. Yo te lo diría a tu traje un 10, la verdad. Está muy chido, ¿eh? Está muy chido. ¿Quieres hacer una seña de Dragon Ball conmigo? Sí. Va. Una, dos, tres. ¡Fusión! 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 Y con ustedes, Natural Play, Noti Cerda. Va a modelar la modi cerda. Después de una caminata intensa. Muchas fotos, mucho baile. Tal vez no tuvimos Just Dance, pero sí bailamos y lo dimos todo en el escenario principal. Y después de una pasarela, es momento de que Noti Cerda se vaya. Oigan, el latito mayor es como un niño chiquito. Lo descuido tantito y se me pierde. Y no lo encuentro, llevo media hora así. Oigan, ahorita ya terminamos por el día número 3 del Gaming Fest. Así que voy a ir a cenar con el latito mayor ahorita que lo encuentro, porque si no, pues no me puedo ir porque él trae el carro. Soy la chave del carro. Y así que digas que yo sé conducir, no. Miraditas, vinimos a comer a Coyoacán. Estamos buscando qué vamos a comer. No traje mi micrófono, entonces les estaré grabando lo más alto que pueda hablar. Porque el micrófono sí ya tiene un pequeño problemita. Y lo tengo que arreglar desde la compu. Entonces, por el momento les voy a grabar así esto último del vlog. Y les voy a enseñar un poquito de cómo es Coyoacán. La verdad es que está bien lindo. De noche está fabuloso. Se ve increíble. O sea, es como si fueras en un pueblito mágico y ahí te quedarás en la noche. Y te pusieras a turistar en la noche. Está precioso. Ya les enseñé un poquito de cómo está todo esto. Gente, yo dije, ya están vendiendo pan, están vendiendo bolillo. Y son moneteros. Mi amor, ¿a dónde vamos a ir a comer? A la esquina. Ahí, ¿a dónde? A la esquina. Ahí, amor. Por aquí, amor. A la esquina. Por eso a la esquina. A la esquina. No, a la esquina. Oscurito, hay un oscurito. ¿Cómo que el oscurito? Sí. No. Vamos a ir. ¿Cómo crees? No nos ve nadie de toda la gente que está aquí llena de coles. No es cierto. Vamos a ir a comer. ¿Qué vamos a comer? Salchichón. Oye, mi amor, ¿por qué estás triste? Porque yo quería salchichón. Pues ahí está. Pero no este. Entonces. A ver, cómetela. Lavanderilla. Adiós. Cochina. Natitos, ya acabamos de comer nuestro hocho y el natito mayor se compró un churro. Acá, acá, acá. A ver. Uy. Todos los hombres saben que se hace eso. No se puede evitar. No se puede evitar. Minititas, encontramos estas máquinas por acá. Y quiero sacar el que está allá. O este que está acá. Tengo mucho dinero para espilfarar hoy. 10 pesos. Pero agarra otro. A lo mejor ese no se deja. ¿Todo en monedas de 10? ¿Todo en monedas de 10? Quique a su madre. Tiene listo. Veanme. ¿Sí lo saqué? Sí. Y vi qué pasó. Tendré que ver la repetición del video. ¿Qué pasó? Se cayó. ¿No sí se agarró? No. O sea, sí, pero se cayó. No. 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 Y así fue, gente. Como los acabamos de gastar siempre. Sosel responsablemente. Quiero agradecerles a todas las personas que se acercaron conmigo en el Meet & Greet. Los raro bastante. Yo no sé qué haría sin ustedes. Les agradezco muchísimo todo el apoyo que me dan. Todo el amor que recibo de parte de ustedes. Y solamente quiero decirles que muchas gracias por estar en la natita familia. En la natita familia. Ajá. Eso. Y pues bueno, si te gustó este video, no te olvides de darle like, comentar cuál fue tu parte favorita y suscribirte. Y nos vemos en un pro... Ok. Es producción. Hola. ¿Estás seguro? Me acaba de decir producción que ya tenemos en puerta el próximo vlog. Así que estate al pendiente del canal. Activa la campanita porque este vlog es una bomba atómica. Vamos a ver el vlog. ¡Gracias! 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 Gracias.